Tiene sentido mi mundo, siento que te pienso y estoy en tus brazos Vamos a ocuparnos el fin de mami, ya no hay tiempo de duda si acaso Te da pena que te miren, pues pena de que tú con ese cuerpazo Tú me tiras el pitazo, yo a ti te sigo los pasos Voy descalzo por si acaso, estás pendiente de mí Pretende tener un lazo, pero prefiero la wit, wit Y también quiero tus sets, sets, juntos son él ya en el gym Se lo quitan desde ayer, hoy se quiere venir Tell me what you gonna do, piste de azul cuando está en el crew Anda con los reales, Ana Blue, llenando el blanco, fupando en su mood Anda con los reales, Ana Blue, llenando el blanco, fupando en su mood Anda con los reales, Ana Blue, llenando el blanco, fupando en su mood Yo voy super dry pa' tu home, una pangá pa' tu body Calma ya te prendo el bond, trufa y fileta en New York Quiere la bebé porque ya dio que cayó el cheque del mes Si quiere gastar como yo, no lo voy a gastar esta vez Anda con los reales, Ana Blue, llenando el blanco, fupando en su mood Anda con los reales, Ana Blue, llenando el blanco, fupando en su mood El Chicho Velo me dijo que tú eras mala, que te gusta la maldad que te puso y tú no es cacho Tú misma fuiste el novio que tenía era un buen pelado, referencia de que era buen muchacho Y entonces estamos a los locos y a los locos como sea, y entonces no te quieres ir esta noche Tengo la puerta abierta, linda, bien desesperado y tú una que te quiere montar en el fucking coche Estamos joyas, por eso es que quiero acción Tengo 50 CC en el pantalón Tú bajas pa' mi casa siempre en buscación Eso es tu pago, la misión está cabrón Y tú te tiras sin ninguna pregunta